Mi boca tira como metralleta, ey, vicioso y música en mi cabeza Quiero salir del barrio y terminar con la pobreza, ey Con un par de cien ajá en la cartera, todas estas voces me tienen descontrolado Todos tirando fotos y no me han mirado, bien te lo dije pa' que yo no soy dejado Wow, 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 ay, la calle me ha enseñado que la vida hay amigo y hermano Unos se han alejado y es que el tiempo ahí me está pasando Antes nadie me quería y ahora todo por tengas arriba De la calle la nueva revista y pa'l mundo es un nuevo artista, ey Me han roto el cora y sigo de pie, me han traicionado y lo dejo ser Yo me fumo un fili si quiero toser, me lo he buscado y la voy a romper Bien vestido siempre, sabes que lo que, un flow capón se siente desde que llegué Quiero vestir caro y un porqué también, no lo he logrado pero voy muy bien Con mi nuevo hits la voy a romper y con todo mi gang, bendecito también Yo ahora me presento un nuevo monumento con los tenis limpios y los poderes puestos Nunca se me ha hecho, lo que no sirve es siempre los desechos De la calle voy a este talento, computador es que siempre lo tengo Inteligente pero me reservo, solo problemas con todo mi quiero El más alapado desde que supieron, que iba pa' arriba yo no me detengo De la pobreza por eso soy serio, 1140 y sigo escribiendo Los vejanegres que siempre quisieron de buen corazón pero no lo prefiero Únicamente los que me creyeron millones pa' papi por eso los quiero Lo voy a conseguir en que siempre me aferro, con Jesús Cristo siempre lo pensemos Ey, bla 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 bla, oh, todos estos cabrones siempre hablan y nadie se me compara Bla 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 bla, oh, todos estos cabrones siempre hablan y no creo que ellos lo hagan Bla 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 bla, ey, bla bla bla, oh, ya viste con todo lo que cargo Ey, cuando yo quiero es que lo hago, ay, lleno de grasa donde quiera que llegamos Apenas estoy empezando y ya les está gustando Oh, ok, 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 yo, YL, puro México, ok YL, puro México, ok, 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 ok core��命uchos que siempre recibimos Gracias.